Ser el cuarto lugar de la Liga MX en el torneo pasado de Fuerzas Básicas no ha sido fácil para Tiburones Rojos, quienes constantemente buscan talento. Y para muestra, la gran convocatoria que tuvieron durante las visorías, donde tan solo 10 prospectos pudieron quedarse en la institución. Estamos ahorita en este momento en el tercero o cuarto lugar a nivel general, por arriba de algunas instituciones que ya tienen más tiempo trabajando que nosotros. Pues mira, estamos haciendo cuentas que fueron como 800 u 850 jugadores que vinieron a probar fortuna en las visorías. Sí nos llegaron aproximadamente una cantidad de entre 5 y 7 jugadores distribuidos entre 17 y en 15. Y bueno, ya completando con la categoría 2000, aproximadamente son entre 10 y 12 muchachos que capturamos de esas visorías. Fuerzas Básicas de Tiburones Rojos ahora presentará un plan de trabajo para el próximo torneo, donde también habrá movimientos en los técnicos de las categorías inferiores. Para Más Deportes, Paola Ríos.